...sociales, ciencias, desde primer grado, que se les enseña a leer, a escribir, sumar, restar. Ellos están aquí desde buena mañana. Es una gama tan grande lo que hay en la escuela, que por ejemplo en música hay bandas, hay orquestas, orquestas con profesores, orquestas de solo alumnos, hay bandas grandes, hay bandas intermedias, hay conjuntos de cámaras, de viento, de maderas, de cuerdas, pianistas. El teatro está desde el teatro popular hasta el teatro de las grandes obras, se han montado grandes obras, las del repertorio. Hay poetas, y hay grandes poetas, ensayistas, prosistas. Llegan aquí a veces porque les gusta la poesía y paran en cantantes de ópera, o vienen a ballet y salen violinistas. En este momento unos 63 jóvenes en Europa, estudiando. Y estos jóvenes, pues desde pequeños yo los voy viendo, que ambición más tremenda, se les fue rodeando y rodeando de los instrumentos necesarios para que pudieran triunfar. ¡Gracias!